La palabra de por sí cáncer tiene mucho peso. No la quiero. La odio. Creo que la palabra cáncer ya no debería existir más. Me la detecté yo. Fue justamente, me estaba bañando y me estaba tocando justamente por control. Y como dice el lema, tocate o te toca, justamente. Bueno, entonces yo me encontré una dureza. Y bueno, ahí empezó toda la ida a los médicos, estudios, controles. Y bueno, ya después me detectaron que era cáncer de mama. La enfermedad la detecté yo, palpándome. Sentía una bolita, entonces enseguida hice una consulta médica. En realidad yo siempre, todos los años me venía haciendo los controles porque mi abuela tenía cáncer de mama. Entonces todos los años, sí o sí, yo siempre me hacía una ecografía. Y ese nódulo lo palpe yo, lo veía cada vez que estaba siendo más grande. Así que enseguida me hice la ecografía. El ecógrafo enseguida me mandó a hacer la biopsia. La doctora tampoco, Carla Puseto, no lo dudó. Lo hicimos enseguida y bueno, cuando recibí los resultados, digo que era positivo. Me diagnosticaron el cáncer de mama, la verdad en una consulta, como cualquier mujer hace con el ginecólogo. Yo tenía un nodulito muy chiquito que ya lo veníamos analizando con el médico. Y bueno, según el médico estaba todo bien. Y en un momento, lógicamente yo seguía la evolución de ese nódulo. En un momento me pareció que estaba un poquito más grande. Entonces ahí es donde hago la consulta. Hice todo lo que el médico me dijo. Después de ese día que me vio, a los dos días me operaron. Y bueno, cuando entraron a quirófano se dieron cuenta que no era bueno como él pensaba. Y ahí empieza todo este camino. Y se me vino el mundo abajo. Y lo primero que pensé fue en mis hijos. Pensaba que no los iba a ver crecer. Te haces la cabeza, digamos. Te dicen cáncer y es la palabra que te destruye, digamos. Pero bueno, hay que ser fuerte y salir adelante. Bueno, cuando recibí el papel con el resultado de la biopsia. Y decía calcinoma, doctor. Digo, calcinoma, esto es cáncer. Y no, ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y empecé yo sola a buscar por internet todo. Y después, al otro día, tuve la consulta con la doctora y sí, me lo confirmó. Si hay algo que fue quizás sí difícil en ese momento, es pensar en mis hijos. Yo tenía 36 años, Ignacio tenía 10, Francisco tenía 8. Entonces, en ese momento, cuando uno no sabe cómo sigue o qué puede pasar, pensar en el crecimiento de mis hijos, eso sí, como mamá, pesa mucho. Yo tenía la responsabilidad que los tenía ellos al frente y tenía que contarles lo que estaba viviendo. Y no tenía muy claro qué le podía decir. Pero sí tenía claro que el mensaje más fuerte que iba a quedar en ellos no era el de la palabra, sino era el del ejemplo. Mi familia, por ejemplo, cuando fui a buscar el papel que yo empecé a leer, el resultado de la biopsia, primero como que dije, se lo voy a ocultar, no le voy a decir nada. Pero, digo, cómo mucho no lo iba a poder ocultar y sabía que el momento en que yo le diga a mis viejos que tenía cáncer, se iban a morir y también se largaron a llorar. Y bueno, después me acompañaron, hablamos con la doctora y ella también los tranquilizó, que ya no era más como antes, porque nosotros con mi abuela también la pasamos mal, porque ya veíamos todo lo que sufría. Entonces, más de todo, por eso nosotros nos asustamos cuando a mí me dijeron que teníamos cáncer. Va, que tenía yo cáncer. Yo, desde el primer día que me dijeron, tenés esto, tenés cáncer, me dolió, lloré, me apoyé mucho en mi familia. Pero después dije, no, vamos a ponernos los guantes, a pelearla y a seguir para adelante. Nunca caerse. Y siempre sonreír, sonreír, sonreír. Me hicieron ocho quimios. Las cuatro primeras eran con una medicación fuerte, se hacían cada 21 días, que es la que hace que se caiga el pelo y todo eso y que provoquen los vómitos. Yo, por ejemplo, me las hacía un lunes y hasta el domingo de esa semana no te podés ni levantar de la cama, los vómitos y el malestar que tenés. Pero después, cuando ya pasó esa semana, ya hacía mi vida normal. Nunca dejé de hacer actividad física, comía, después me comía todo lo que no comía en esa semana. Y después las otras cuatro fueron con una medicación más leve, eso no provocaba vómitos, nada, solamente un poco de dolor de piernas, pero yo sabía que un lunes me hacía la quimio, entonces yo esa semana antes ya arrancaba a caminar todo para no tener tantos dolores. Y el tratamiento fue ecografías mamarias, mamografías, punciones, después cuadratectomía, es una operación que te operan un cuadrante de la mama, después de eso siguió, al dar mal el resultado, digamos, teníamos que seguir operando y sacar la glándula mamaria, y bueno, era otra operación más. Sí, fue muy invasivo todo. Fue, sí, fue duro, todo. Luego de la cirugía, a mí me hicieron quimioterapia, después de la quimio me han hecho rayos, y actualmente, como te decía antes, llevo 13 años, estoy con pastilla con tamoxifeno. Lo más duro de todo esto es la caída del pelo. Si bien uno sabe que el pelo va a volver a crecer y que en realidad lo que importa no es lo físico, sino lo de adentro, pero uno siendo mujer, el pelo es como que era todo. Te bañaba y los mechones, te acostabas a dormir, te levantabas, tenías todo el pelo en la almohada. Yo siempre, por ejemplo, tuve el pelo largo hasta la cintura. Cuando me dijeron, se te va a empezar a caer el pelo, enseguida me lo corté acá, y después traté siempre de sostenerlo con una hebillita y no quería ni tocarlo para que no se caiga. Pero bueno, después sí, me pasé la maquinita y conseguí una peluca en la fundación de Vanessa Durán, en Córdoba, que también te las prestan hasta que vos termines el tratamiento o hasta que decidas dejar de usarla. Entonces yo recuerdo que volvía de las quimios y los chicos, tanto Frank como Igni, jugaban al fútbol en el tiro en ese momento. Ellos todas las tardes iban a jugar al fútbol, entonces yo me ponía la música de Patricia Sosa, Aprender a Volar, para sentirme energizada, para que me dé fuerza después del viaje, y me iba al tiro a correr. Yo nunca corrí, siempre caminé, pero me había puesto que iba a correr para que los chicos me vieran. Entonces el primer día corría una vuelta y cuando ellos jugaban al fútbol le levantaba la mano, chau Igni, chau Frank. El segundo día me animaba a correr dos vueltas, el tercer día tres vueltas, y llegué a correr seis vueltas alrededor del bosque del tiro. Entonces, eso digamos que era lo más difícil que yo tenía que afrontar los chicos, me resultó muy fácil cuando me di cuenta que todo el poder lo tenemos dentro, y podemos transformar lo que queremos. Y que a los chicos también a veces no es necesario decir tanto con palabras, sino con hechos, con el ejemplo. Y por supuesto elegí, en la medida que ellos me preguntaban, sí responder, pero si no me preguntaban, utilizar el lenguaje del ejemplo. Mi familia. Mi familia, amigos, gente que por ahí no conocía y se acercó y me ayudó mucho sin conocerme. Pero sí, sobre todo, la familia. Apoyarme en mi marido, mis hijos, mis padres, mi hermano, mis suegros, todas las familias, tíos, tías. Yo creo que tengo una característica que se repite, que ya está dentro mío, que se repite en todas las situaciones difíciles que he atravesado en la vida. Mi respuesta es de tranquilidad y de entrega. Yo creo que no solo es entrega al médico, los que me dicen los profesionales, sino una entrega absoluta también a Dios. Yo soy una persona de fe. Yo creo que vivir la vida con entrega y con confianza en un ser superior, llamémosle Dios, llamémosle amor, cada uno que le ponga el... Se hacen las cosas mucho más fácil. Lo viví al posterior del diagnóstico con esa entrega, con esa tranquilidad y haciendo lo que el médico me decía que tenía que hacer. Me acompañaron al 100%. Mi familia, amigos, todos, todos me acompañaron. Me ayudaron un montón. Un montón. El rol de la familia en este proceso, creo yo, es fundamental. Como en todo, es fundamental. El amor, cuando yo digo el amor cura, y eso se me ha hecho carne, el amor cura. El amor de una pareja, el amor de los hijos, el amor de los padres, de la familia, el amor de un amigo, el amor de un vecino, de un gesto, de una sonrisa, de un abrazo, la verdad que el amor cura. Ahora digo que, digamos, el cáncer llegó a mí para enseñarme, para enseñarme y no para matarme, porque todos asociamos el cáncer con la muerte. En realidad ya no es más así. Hay un montón de cosas para poder prevenirlo, para poder curarnos. Empezás a valorar lo que es la vida. Empezás a valorar el hecho de respirar. Por ejemplo, yo, que estaba toda esa semana tirada en la cama, abrazada al balde, vomitando. La otra semana, cuando salís afuera, decís, ¡Uy! Lo que es tan solo respirar. Es como que con cada quimio yo volví a vivir. Lógicamente que no es un camino fácil. No es un camino fácil. Pero del primer momento nunca me pregunté por qué. Y creo que eso también es muy importante. Siempre pregunté para qué. Yo creo, la vida me enseñó que el por qué es como que te detiene. Es como si yo lo represento como si fuese arena movediza. ¿Por qué te lleva siempre a un mismo lugar? Y es más, te puede llevar hacia abajo. Y el para qué es como si fuese un trampolín. Vos saltás a un lugar donde si sucedió, sucedió por algo. Y seguramente que por algo mejor. Lo que pasa es que por ahí uno tiene miedo de salirse de esa situación de comodidad, de confort, de conocimiento. Porque el trampolín a lo mejor te lleva a un lugar que no conoces y que no sabes cómo es. Pero bueno, de eso se trata la vida. Creo que es un gran desafío. No solo con el tema de una enfermedad. Yo creo que cualquier cosa que nos pase, cualquier piedra que se nos ponga en el camino, se trata de eso, ¿no? Un desafío. Ahora se puede encarar de otra forma la enfermedad. Y entonces, esa palabra ya no choca tanto, digamos, como antes. Porque se le puede dar pelea. Todo depende de cómo nos paramos nosotros al frente de la piedra que tenemos. De esa manera la podemos hacer grande a la piedra o la podemos hacer más chiquita. Por eso el término cáncer a mí nunca me gustó utilizarlo. Porque me parece que ya de por sí tiene mucho peso. Y la vida también me enseñó que hay una vida posterior al cáncer, quizá mucho más rica que previo a esa piedra o a esa dificultad. Creo que la palabra cáncer ya no debería existir más. Porque todo el mundo es como que escuchamos la palabra cáncer y nos paralizamos, nos asustamos y en realidad ya el cáncer no es más, como dije antes, sinónimo de muerte. Sino que, por ejemplo, a mí el cáncer es una enseñanza, por ejemplo. A mí me enseñó. No la quiero. La odio. La gente le tiene mucho miedo a esa palabra. Por ejemplo, me pasaba a mí que yo al principio le contaba mi problema, mi problemita. Con las chicas del Grupo de Rosas del Amor siempre hablamos de eso. Que hablamos del problemita, el problema. Y son muy pocas las que dicen cáncer. Y es como que te cuesta hasta decirla la palabra. Y sí, siempre está ahí que cuando te la nombran te choca todavía. Bueno, este grupo de Rosas del Amor se formó a partir del encuentro con chicas que estaban atravesando la enfermedad. En realidad, me fui acercando en la medida que conocía que las chicas las habían diagnosticado y estaban bajo el tratamiento. Y bueno, se hizo un grupo grande. Y empezamos con un grupito de WhatsApp. Empezamos a pedalear por el campo, a divertirnos, a pasarlo bien, a intercambiar en la medida que podíamos experiencias. Ayudarnos entre nosotras. Básicamente eso. Mira, a mí me hizo muy bien saber que Nere hace un año que está con este diagnóstico y Adri de Bali hace casi 20 años. Entonces, pensar en Nere, que está con tratamiento, y pensar en Adri, que ya está curada, la verdad que me llena pensando en Nere, lo que debe significar para ella. Este es el objetivo por el cual armamos el grupo, para ayudarnos. Soy más fuerte de lo que pensaba porque creo que le puse unas garras y unos ovarios que nunca imaginé que tenía para poder soportar esto. Y esto pasará. Y sí, porque cada vez que, con cada quimio decías, una semana y pasa, una semana y pasa, una semana y pasa. Y lo mismo ahora, por ejemplo, con la radioterapia, que estoy viajando todos los días a San Francisco. Es un día más, ya pasa, un día más, ya pasa, un día más, ya pasa. Y así se pasó todo un año completo y pude llevar todo el tratamiento que ahora en cinco días lo puedo terminar. Y lo que me dejó es que hay que valorar más las pequeñas cosas, la familia, no preocuparse por cosas que no valen la pena o porque no te alcanza el dinero o porque no tenés un auto o una casa y cosas así. Eso es todo secundario. Lo que me dejó fue eso, que hay que valorar más la familia, que es lo más importante. Creo que la vida es un milagro y en ese milagro pasan un montón de cosas donde vamos aprendiendo y vamos evolucionando. Yo creo que es una gran facultad. Es una gran facultad la vida. Si hay un antes y un después de Ali, lo que sí estoy contenta es, no sé si un antes y un después, pero sí un Ali en evolución, un Ali en crecimiento. Y de eso se trata vivir. Lo que le podría decir a una mujer que le diagnostican cáncer de mama hoy en día, que sea fuerte, como dije antes, que todo pasa, que nunca dejen de hacer su vida por tener esta enfermedad, que sigan adelante con todo, que sigan adelante con todo, con sus proyectos, que se dejen querer, que estén rodeadas de toda la gente que los quiere, que se puede, que todo se puede, que hay un montón de cosas para salir adelante. Que no se quede sola, que se apoyen mucho en su familia, y que siempre piensen positivo. Que se dejen querer, que estén rodeadas de toda la gente que los quiere, que se puede, que todo se puede, que hay un montón de cosas para salir adelante. Mucho por decirle, no tengo. Lo que a mí me sale, en forma natural, es quizás visitarla. Que es lo que te contaba antes, y me salió del primer día. Es lo que yo te contaba, que hice con los chicos. Mucha palabra no tenía, pero sí sabía que, que al verme, mucho le podía, le podía llegar a ellos, y los podía ayudar. Y con las mujeres, o las chicas que por ahí me llaman, o que me buscan, o que van al local, porque va mucha gente al local, no tengo mucho para decir. Sí acompañarla, sí estar. Por eso te digo, esta pedaleada que comenzamos a hacer los días sábado, me llenan. El sábado este pasado, visitamos a tres chicas muy jovencitas, que están justamente con el tratamiento. Y no les dijimos nada. Les dimos un beso, un abrazo, le contamos quiénes somos, y en mi caso particular, le dije que si me necesitan, estaba en Rosa del Amor, o que me llamen, y iba a su casa a tomar un mate. Mucho por decir, no tengo. Creo también que las experiencias son muy personales, muy personales. Y lo único que me sale, sí en forma natural, te vuelvo a repetir, y digo siempre lo mismo, pero tratemos de no tener miedo. Tratemos de tomar las cosas con naturalidad. Y tratemos de ver que Adri hace casi 20 años, que le diagnosticaron el cáncer de mamá, y tiene una vida, pero súper rica, y mucho más rica, que esos 20 años atrás, cuando se lo diagnosticaron. Y ahora estoy feliz, pero siempre tengo miedo. El miedo no se va nunca. El miedo no se va nunca. Soy más fuerte de lo que pensaba que era. Mi frase favorita es, esto pasará. Ahora lo entiendo muy bien. ¿Y por qué te ha de pensar? Porque es como que uno se re... No te conoces demasiado, y cuando te pasan estas cosas, se te caen todas las fichas, y decís, wow, puedo. Soy fuerte. Puedo salir adelante. Y es como que te vas conociendo, y te demostrás a vos mismo que podés hacer lo que sea, y lograr lo que quieras, y pelearla siempre, hasta el final. Siempre. Yo decía en ese momento, a lo largo de todo ese proceso, yo lo decía y me reía, ¿no? Yo decía, bueno, si me tengo que morir, me voy a morir lo más sana posible. Y llegó un momento que decía, si me tengo que morir, estoy sana. Que parecería una contradicción, pero el hecho de, bueno, de afrontar lo que te toca, y te digo que creo que lo viví con alegría, lo viví con música, lo viví bailando mucho, no me limitó, no dejé un día de trabajar, no dejé un día de acompañar a mis hijos, salvo cuando me fui a Córdoba, que estuve 40 días por el tema de los rayos, eso sí lo he sufrido, porque estuve lejos de los chicos, lejos de hacerle la comida, de ayudarlos para las tareas. Cuando volví, eran dos chicos diferentes, que me enseñaron un montón, eran mis maestros. Desde el primer día que me dijeron, tenés esto, tenés cáncer, me dolió, lloré, me apoyé mucho en mi familia, pero después dije, no, vamos a ponernos los guantes, a pelearla, y a seguir para adelante, nunca caerse, siempre sonreír, sonreír, sonreír. Gracias. 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 Gracias.